Se que te hice mal y no puedes soportar estar conmigo Sé que yo me lo busqué y ese dolor que yo sembré no tiene alivio Como pude descuidar y en otros mares naufragar hasta el olvido Soy un tonto ya lo sé y a la basura yo te iré lo construido Ahora que no estás conmigo me doy cuenta cuánto te amo Quiero saber si hay oportunidad de remediar nuestra relación Tu amor lo he perdido y sin ti no sé qué hacer fue un gran error Haber manchado la pureza de este amor No tengo excusas ni razón y no voy a justificar lo cometido Solo quiero pedir perdón por la ilusión que mi error ha destruido Ahora que no estás conmigo me doy cuenta cuánto te amo Quiero saber si hay oportunidad de remediar nuestra relación Tu amor lo he perdido y sin ti no sé qué hacer fue un gran error Haber manchado la pureza de este amor Ahora que no estás conmigo me doy cuenta cuánto te amo Quiero saber si hay oportunidad de remediar nuestra relación Tu amor lo he perdido y sin ti no sé qué hacer fue un gran error Haber manchado la pureza de este amor Claro está mi ego Claro saben que no te amo Lo sé tener aquí Tu amor lo he perdido y sin ti no sé I lo sé Tú me lo sé Carte El amor lo sé Tú me lo sé Tú me lo sé